Militos caballos de fuerza Permítame que lo interrumpa, escucha sus gustos, soy de Mazatlán Me gusta pasear las plenitas, correr en mi Viper, la van de escuchar Los cantos, los lujos, los hoteles, mi rancho, mujeres, los de disfrutar Manejo la vida, Junior, no pongo ninguno para trabajar ¿Y o qué vamos empezando? Me estoy cansando de platicar Mi Viper está cerrado y no he encontrado ningún rival No sabe que mi Camaro es respetado aquel Culiacán De pronto nos arrancamos ya que el Camaro se quedó atrás Quisiera pedir la revancha, tengo mi palabra, perder o ganar Ahí tengo un corbeta arreglado, nadie me ha ganado, lo quiere calar O si quiere, no sé en qué estamos, nos vamos al rancho para platicar Me volvió de mucho, pero con los extranjeros me fui a conectar A la vez con la invitación, me gusta la acción y como me ha tratado Llevamos a algunas muchachas, música de banda para festejarnos Quiero conocer a aquel carro del que ha platicado que me va a ganar De pronto llegamos al rancho, un corbeta alterado me puso a pensar Le tomaré la palabra de la revancha, quiero apostar Usted dice cómo y cuándo y nos arreglamos para empezar Se calientan los motores, revoluciones para arrancar Luego de soltar el camino, mire que el Viper se quedó atrás Y arriba Sinaloa, compadre, y así suena Calibre 50, viejón